No sé qué pasó si te gustaba Recuerdo que tus amigas te envidiaban Cuando en las noches te llenaban Tú me decías al oído que solo me amas a mí Ahora dices que pasas de mí Que no estoy hecho para ti Te aseguro baby no voy a sufrir Espero que seas feliz Ahora dices que pasas de mí Que no estoy hecho para ti Te aseguro baby no voy a sufrir Espero que seas feliz Este encuentro conmigo ya no funciona Te buscando al distraído que se lo crea Te haces la dura conmigo Te domina el orgullo Si te vi no me acuerdo Y si no hasta luego Viene hace bye Volver contigo Never no lie Creíste que a tu lado yo me iba a aferrar Reborando esa imagen de tu mente mujer Todo lo que sentía por ti se lo quedó el ayer Tarde o temprano el karma Te hará saber Que lo malo del pasado siempre puede volver Viene hace bye Volver contigo Never no lie Creíste que a tu lado yo me iba a a aferrar De ti ya no quiero saber nada más So goodbye Déjame en paz Ahora dices que pasas de mí Que no estoy hecho para ti Te aseguro baby no voy a sufrir Espero que seas feliz Ahora dices que pasas de mí Que no estoy hecho para ti Te aseguro baby no voy a sufrir Espero que seas feliz Y andas mintiéndole a la gente que dejaste de amarme Mientras que en todas las noches no dejas de llamarme Pero bueno ve con él Ya no me va a doler Cuando quieras volver Habrá pasado tu tren mujer Todo lo que sentía por ti se ha machitado Tus recuerdos con el viento se han marchado Contra más que tú el vacío me ha llenado Me dijeron por ahí que me andas buscando And I say goodbye Volver no nai So cheque a mi estado ando en un modo I like No se que paso si te gustaba Recuerdo que tus amigas te envidiabas Cuando en las noches te llenaba Tú me decías al oído que solo me amaste a morir Ahora dices que pasas de mí Que no estoy hecho para ti Te aseguro baby no voy a sufrir Espero que seas feliz Ahora dices que pasas de mí Que no estoy hecho para ti Te aseguro baby no voy a sufrir Espero que seas feliz Quinto es baby Master yeah you on the beat On the beat On the beat